1, 2, 3 Quedas un poquito más, no pienso la grabar No escuchas las palabras como despedida ¿Por qué no quieres escucharme? ¿Por qué no quieres tener amarme? ¿Acaso todo siempre fue lo mismo dirás? Porque yo, siendo equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero aquí se te olvidó Te prometiste Que nunca me dejarías Y si no había razón para seguir mi tiempo Si te olvidó Te prometiste Amarme es el fin del tiempo Y me fueras Y en las manos me darías Tu calor Se me olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre será Y que no tenés No sé conmigo Neta Y si es así que quede claro Que todo esto se habré evitado Pero hoy Si tú me hubieras hablado Siempre con la verdad Porque yo Siempre he equivocado Quería la certeza Que mi sitio era a tu lado Y yo Yo ahora sé conmigo Pero aquí se te olvidó No me dices Que nunca me dejarías Que si no había razón para seguir Viviéndonos Se te olvidó Y prometiste No vengas al fin mi tiempo, en las maras me harías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón y prometiste ¡Suscríbete al canal!